Mi amor, mi vida, como me duele estar sin ti, ay amor Y te lo canto con el corazón, díselo yo, si, mi amor Cuanto me duele, al no tenerte, aquí en mi cama me haces falta Y tu no llegas, ven por favor, que por las noches la paso en vela No veo tus labios, no veo tu cuerpo, estar así, me desespero Y tu no llegas, ven por favor, que se me muere el corazón Amor, como me duele ahora estar sin ti Amor, es de verdad que me puedo morir Amor, como me duele Amor, si tu no llegas yo puedo morir Ay amor, yo te confieso que es verdad que si Que cuanto lo siento, al no tenerte, de verdad me haces sufrir Siento un vacío, yo siento frío, la soledad me va a matar Y tu no llegas, ven mi amor, que de verdad no aguanto más No veo tus labios, no veo tu cuerpo, estar así, me desespero Y tu no llegas, ven por favor, que se me muere el corazón Amor, como me duele ahora estar sin ti Amor, es de verdad que me puedo morir Amor, como me duele Amor, si tu no llegas yo puedo morir Ay amor, yo te confieso que es verdad que si Cuanto lo siento, al no tenerte, de verdad me haces sufrir Claro que si Claro que si Mi amor Co-co-co-co, clave, y sa-sa-sa-sabor Tintan, tintan, y serilista Yo te canto con el corazón, mi amor Que rico, agua que me quemo Co-co-co-co, clave, y sa-sa-sa-sabor Tintan, tintan, y serilista Amor, como me duele Como me duele tu partida Hoy mi cama está vacía Amor, como me duele Y voy perdiendo la razón Porque no te tengo Porque sin ti yo me muero Amor, como me duele Y tú solita por ahí Nada que llamas Y yo sigo aquí llorando en mi almohada Amor, como me duele Así que mami vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Y tú mi amor Ay, cosa de la Falsa nada más Ya estamos pasando a tu ti Co-co-co-co, clave, y sa-sa-sa-sabor Tintan, tintan, y serilista Amor, como me duele ahora estar sin ti Amor Es de verdad que me puedo morir Amor, como me duele Amor, si tú no llegas yo puedo morir Ay mi amor Yo te confieso que es verdad que sí Cuanto me duele al no tenerte De verdad me hace sufrir Mi amor Donde estés Escucha mi canción Mi amor Mi amor 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 Gracias.